Promotores juveniles en salud sexual y salud reproductiva de la región Brunca implementan estrategias para proteger la salud mental de los adolescentes durante el COVID-19. Presentamos estrategias para proteger la salud mental de los adolescentes durante el COVID-19. Piensa en nuevas formas de conectarte con tus amigos. Son tiempos difíciles si queremos estar con nuestros amigos, pero ya el distanciamiento social no podemos. Las redes sociales son lo único que nos hace mantenernos en contacto, poniéndonos de manera un poco creativa realizando videollamadas, grupos en WhatsApp y uniéndonos al reto del TikTok. Sabemos que ahorita estamos pasando por una situación muy difícil que se nos salen de nuestras manos. A veces es útil dividir el problema en dos categorías. Una, la que sí podemos cambiar y dos, la que no podemos cambiar. Sabemos que muchas de estas, el día de hoy, pertenecen a la segunda categoría y no las podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es aprender a sobrellevar el problema de la mejor manera. El grupo puso circular en diferentes plataformas tecnológicas pequeños audiovisuales con mensajes positivos. Bueno, el mensaje es como hacer llegar a toda la población e informar sobre lo que es el COVID-19 para que los sentimientos encontrados que tenemos en esta cuarentena transformarlos y formarlos en cosas productivas para hacer en la casa. Para así hablar con la familia por medio de videollamadas o llamadas y hacer cosas distintas que nos ayuden a mejorar nuestra autoestima. Bueno, queremos enfrentar la desinformación en las personas, ¿verdad? En la sociedad general sobre el COVID-19. Igual apoyar a la gente, bueno, los primeros días de cuarentena fue muy pasable, ¿verdad? Pero ya tantos días se comienza uno a estresar, a sentir emociones y ayudarles a transformar eso en algo positivo para poder pasar la rutina todos los días. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud y otras organizaciones.